El acorde de mi bemol aumentado o re sostenido aumentado está dado a través de la siguiente estructura interválica. Primer grado, para este caso es re sostenido o mi bemol. Tercer grado, sol. Quinto grado aumentado, si. La notación, es decir, las maneras en como podemos encontrar este acorde a través de su notación antigua, su sufrado antiguo podríamos encontrarlo como una mi y una b que quiere decir mi bemol acompañado de auge que quiere decir aumentado o simplemente re, numeral, que quiere decir re sostenido acompañado de auge o podríamos también encontrarlo como mib acompañado de un más o re, numeral, acompañado de un más Ya en un cifrado más actual podríamos encontrarlo como e, b, más o e, b, auge o también como una d mayúscula acompañado de un numeral y acompañado también de auge o simplemente de numeral auge o de numeral más lo referente a los bajos de este acorde sería entonces su primera y su quinta lo referente a las inversiones tendríamos que pasar este primer grado para la octava de arriba tendríamos lo referente a la primera inversión podríamos pasar el tercer grado para la octava de arriba tendríamos la segunda inversión y nuevamente si pasamos el quinto grado aumentado para la octava de arriba tendríamos lo referente a el acorde nuevamente una octava más arriba la digitación para este acorde podríamos utilizar de dos, uno dos y cinco y así esa forma vaya a los calles